actividad, no en este sino en este que es la actividad vamos a crear una lista que se llama detalles, lo primero, hay que vamos a ir haciendo en esa lista de detalles cada que el formulario llegue, cada que me digan agregar, vamos a agregar un detalle a esa lista y luego el list view lo vamos a agregar con esta lista ahora, nosotros por aquí tenemos declaración de controles y hay una cantidad de controles que no hemos agregado, tenemos que agregarlos acá entonces, si miran aquí pedidos, vamos a agregar los nuevos controles ¿cuáles son los nuevos controles? necesitamos encontrar este que se llama el que diga txt cantidad entonces también vamos a decirle que tenemos otro edit test y este otro edit test se llama txt cantidad también tenemos otro botón el otro botón se llama es btn agregar aquí lo estamos poniendo y también tenemos otro botón que se llama grabar pedido no lo tenemos por acá, el botón agregar por aquí tenemos el otro botón que se llama el botón de grabar y por aquí tenemos ¿qué más tenemos acá? ahí tenemos el list view, que eso es un list view entonces vamos a decirle por acá que aparte de eso también tenemos un list view y este list view se llama list view detalle entonces vamos a agregar en encontrar controles vamos a encontrarlos entonces tenemos aparte del txt producto tenemos otro adicional que se llama txt cantidad aparte del botón de buscar tenemos otros dos botones adicionales que son el botón agregar y el otro botón que es el botón de grabar y por último tenemos otro controlito adicional que es el list view entonces vamos a decirle que este list view detalle que esto es un list view entonces le decimos que el list view se llama el list view detalle y aquí le ponemos list view detalle ahí encontramos los nuevos controles también vamos a agregar los nuevos eventos le decimos que el btn grabar vamos a activarle un evento click más igual para activar el evento y por aquí también tenemos el btn grabar vamos a activarle el evento click más igual y aquí activamos el otro evento ahora, ahora si sigamos con el pastelito en el pastelito ¿qué vamos a hacer? vean pues vamos a activar esos detalles entonces ¿cómo los vamos a activar? vamos a decirle ahora, vamos a decirle que los adapters entonces cuando yo le diga al adapter vamos a hacerle lo siguiente ya como tenemos el lsb detalle vamos a decirle lo siguiente le decimos lsb detalles aquí no se llama ls aquí lo había llamado yo diferente aquí, ¿qué le estamos diciendo? detalles es igual a una nueva lista de pedidos detalles son la lista pues normalita que tenemos le decimos my list view adapter creamos nuestro propio adaptador no usamos un adaptador de los que él define es igual a new list view adapter y le decimos list dice el contexto o sea, ¿cuál contexto? o sea, el hallado y después le decimos detalles ¿detalles qué? la lista de controles entonces le decimos lsb detalle lsb adapter adapter ¡pum! con eso ¿qué ligamos? esa cuadrícula que está por allá en otro hallado va y se mete a ese list view y así funciona facilito, ¿sí o qué? eso es clarito eso lo deduce uno ¿sí o qué? en un panel no, no, déjale 10 minuticos ahí a dedo eso es lo más fácil que hemos hecho en toda la formación ahora ¿qué vamos a hacer? es un paler y lo entendió cuando se lo explica ¿qué es eso? yo le expliqué ahora vamos ahora a colocar el botón agregar que cuando le digamos agregar ¡cachablón, hijo de madre! no, no no lo ponga ahí en el list view para poderlo revisar entonces vamos a revisar a ver ¿cómo sería eso? es en el botón agregar ¿sí o qué? cuando me digan agregar ¿qué tendremos que validar? que hayan consultado un producto ¿cierto? entonces aquí cuando le digan agregar aquí consultando pero aquí nos quedó faltando una cosa aquí tiró y aquí le ponemos en el EBL mensaje en su propiedad text vamos a decirle puede aquí ingrese cantidad y presione el botón agregar agregar listo ahí se fue ojo pues ahora presionaron el botón agregar para presionar el botón agregar hay que validar que hayan consultado producto entonces le decimos sí si el objeto producto es igual a nul es porque no han consultado bueno si el producto no existe por aquí cuando lo busquen antes de que no se me olvide le vamos a decir que producto es igual a nul listo entonces cuando le digan buscar agregar miramos el objeto producto si el producto es igual a nul entonces le vamos a poner que al EBL mensaje en su propiedad text le vamos a decir debe consultar un producto listo y aquí lo sacamos con return ahora cuando le digan agregar que más tenemos que validar también tenemos que validar que hayan digitado algo en cantidad decimos si txt cantidad en su propiedad text es igual a un string punto 20 entonces le vamos a decir debe ingresar una cantidad si o que y retompa afuera pero cuando ya esté que tenemos que hacer agregarlo entonces como lo vamos a agregar vamos a declarar un objeto de la clase pedido detalle llamémoslo detalle es igual a new y aquí le decimos pedido detalle y como vamos a organizar ese detalle le decimos detalle punto cantidad de donde nos vamos a sacar la cantidad de lo que haya en el valor entonces le decimos float punto parse lo que haya en txt cantidad en su propiedad text después sigue detalle punto descripción de donde nos sacamos la descripción de producto punto descripción luego le decimos detalle punto id producto de donde nos sacamos el id producto de producto punto id producto después que sigue detalle punto precio de donde nos sacamos el precio nos lo vamos a sacar de pero de donde nos sacamos el precio nos lo vamos a sacar de producto punto precio luego que sigue detalle punto valor no porque ese es calculado listo ahí lo tenemos apenas tengamos el detalle que le vamos a decir que a la colección que se llama detalles vamos a adicionarle que el detalle y listo señores si no estoy mal si no estoy mal así debería así debería funcionar entonces aquí cuando presione el botón agregar entonces luego de que haga todo esto vamos a blanquear todo para que nos quede listo para el siguiente entonces como así que blanquear todo le vamos a decir que a txt producto en su propiedad text hágalo igual a un string punto enti le vamos a decir que a lvl producto en su propiedad text vamos a hacerlo igual a un string punto enti le vamos a decir que a txt cantidad en su propiedad text hágalo igual a un string punto enti y le vamos a decir que a lvl mensaje a lvl mensaje perdón en su propiedad text vamos a decirle producto agregado coma puede vamos a colocarle aquí puede agregar puede agregar más productos listo y taran señores vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha vamos a probarle y fue madre a ver si nos da esto entonces corramos lo aquí y mientras lo voy corriendo aquí yo voy solucionando aquí lo del mirroring que pone problemita listo vamos a ver si arranca ahí lo va a lanzar esperemos un tantito muchachos listo ahí como que lo arranca ahí lo va a arrancar ya ahí ya me lo lanzó en el teléfono simplemente falta reproducirlo aquí y aquí lo va a reproducir ahí vamos vamos a ver este es el momento de la verdad usuario le ponemos usuario Juan clave Juan ingresamos al pedido validando por favor espere ahí quedó cédula de ciudadanía 98622480 buscar Juan Carlos continuar con el pedido hijo de madre ahí lo tenemos producto 200 buscar ahí aparece empanada de carne cantidad quiero 24 agregar producto agregado listo y taran que paso con eso ahí lo tenemos si la ven ahí ahí está si no que es que la fuente está terrible ahí aparece empanada de carne ahí aparece en el listview si agregamos otro vamos a agregar vamos a cambiarle el colorcito a ese listview era como nos queda producto 150 buscar sirope regaliza en la madre esos productos de ustedes agregar taran hijo de madre si observáis ahí ya tenemos el sirope regaliza en el formulario ya tenemos construida la interfaz que es lo más duro ya grabar el pedido vale pelo en alga ahora que vamos a hacer con esto vamos a decirle vamos a decirle mis señores simplemente cambiémosle aquí cuestión de colorcitos que es cuestión de colorcitos aquí donde dice listview row aquí le cambiamos el color papito eso no es problema cogemos este ID y vamos a decirle aquí en properties la que dice test color aquí test color y ni bobo que fuera yo no me voy a complicar la vida se lo voy a colocar colorjean ahí está ponemos este ahí no se va aquí tenemos el background dark entonces simplemente vamos a ponerle esto al ID se lo ponemos a la descripción se lo ponemos también al precio se lo ponemos a la quantity y se lo ponemos al valor listo señores ahí está play de nuevo eso debería funcionar vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha miremos a ver aquí que nos lance el aplicativo ya ahí lo va a tirar ya chun 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 esperemos un tantito a ver no me diga que se volvió a pegar no ahí dice operación implementar tarán pedidos va de nuevo usuario Juan clave Juan ingresar ahí se fue hijo de madre listo cédula de ciudadanía ser cliente 98 622 480 buscar ahí lo tiró continuar con el pedido producto 200 buscar este se llama empanada de carne producto 48 este es agregar producto agregado hijo de madre le fue peor no lo mostró ni un carajo si o que no 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 sirvió no sirvió ese gato no sirvió si yo eso me pasa por confiar en negros ahora cambiémoslo y pongámosle de color eso color mora o alguna cosa vamos a ponerle color vallejo que es que es un indeterminado entre blanco y negro entonces vamos a decirle aquí vamos a copiar este no porque si fuera color chun sería color rosado entonces vamos a ponerle aquí test color no voy a ensayar me voy a ir para el otro extremo el otro extremo va a ser un blanco blanco brillante ahí está entonces aquí cambiamos el color y aquí le vamos a poner que es un background light un que? bueno mono entonces aquí le decimos ponemos este ponemos este otro ponemos este otro y listo vamos a ver como nos vaya con estos colores así en en blanquiños vamos a ver como nos va listo tranquilos que ustedes van a tener oportunidad de que su aplicación sea ya que están tan criticones así mismo les voy a criticar yo a ustedes cuando les esté calificando no hay ningún problema listo ya vemos que están poniendo el rasero de la calidad muy alto eso me encanta listo entonces corramos aquí el proyecto va de nuevo epa debe ingresar un usuario entonces a ver usuario Juan clave Juan ingresar validando por favor espere cédula de acción ahí vamos 98622 480 buscar ahí está ya Juan Zuluaga continuar con el pedido entonces le decimos aquí producto 200 buscar cantidad 48 agregar y ahí nos dice epa no le puse a ver 40 ah no es que me quedo el 48 por acá 48 agregar y ahí si queda mucho mejor ahí nos lo como lo ven ahí tenemos empanada de carne ahora vamos a decirle que el producto sea el producto 160 buscar algas pongámosle 12 en algas algas con gu ahorita vamos a poner aquí producto el 180 buscar que este es el queso de cabra pidamos los 56 agregar y listo señores como haces